¡Arta, Arta! ¡Hay una chica, hay una chica! ¿Hay una chica? ¿Cómo que hay una chica en la casa? ¡Mira! ¡Estás pegando la puerta! ¿Quién es esa? Eh, ah, no la he visto, ¿no? ¿Es esta chica que acaba de tocar el timbre? ¿Se la ha picao? Eh, acaba de... O sea, literalmente, hay una chica extraña justamente ahí fuera. ¿Tú sabes quién es? No, ni idea, la verdad. Eh... Hola, Arta. Hola, ¿tú quién eres? Mi nombre es Andrea. ¿Vienes a pedir una foto? Es que te he visto por YouTube y me da mucha curiosidad y quería conocerla. Es que no nos gusta que venga gente que no conocemos a la casa. Ya, la verdad que no nos gusta que nos moleste. No, si yo no molesto, solo sé que ya... ¡Hola! ¡Hombre, Carla! ¿Cómo estás? Muy bien. Es nuestra amiga, ¿vale, Carla? Ven, ven, te tengo que contar una cosa. Ah, o sea, me tienes que decirla. Ven, 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 ven. What the fuck, nada, no sé, todo lo que quieras. ¿Dónde vamos, Carla? ¿Carla? Escúchame, ¿dónde vas? Chavales, hola. Es mi amiga, Carla. ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, Carla, Carla. ¿Por qué me...? ¿Dónde me estás llevando? O sea, me estás llevando a mi habitación, ¿o qué? A ver, 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 a que nosotros no conozcamos a una persona y yo qué sé, tío, si es que me da igual que sea nuestra vecina. Esa chica, esa chica te conoce de Instagram. ¿Tú vas a desprechar esta oportunidad? ¿Te has visto lo guapa que es? Eh, pero es que... O sea, es una pareja de locos. No, que no, que alta está con EGEA, que no. Pero ¿y qué más da EGEA? A ver, a ver, por favor, por... Chicos, chicos, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, Naka, cálmate, Carla, cálmate, por favor. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que hace como mí? Que no, que se vaya a su casa y se quede ahí y... Eh, vale, 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 ya está. Calla, 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 vale, calla, Naka, por favor, ya está, silencio, silencio, tú cállate. A ver, Carla, ¿quién es esa chica? Esa chica te conoció por Instagram y es vecina de ese lado. Vale, pero es que yo no quiero ligar con fans, o sea... Pero no es una fan, es vecina. Es una política, no, es una política de que los youtubers no podemos ligar con fans. Pero que es tu vecina no es una fan políticamente, es tu vecina. ¿Y te has visto lo guapa que es? A ver, a ver, que a ti te parezca guapa no significa que a mí me parezca guapa. Pero podrías conocerla y me está diciendo que no es guapa. A ver, yo no me gusta... No me gusta opinar de la gente, pero no sé, Carla. Que si pueda que sea guapa, que no te venga una película harta, que no, que no se puede. Pero a ver, ¿tú la conoces? Pero es igual, que muy bien, que venga a buscar aceites y la vecina o sal y ya está, que se tire para su casa y ya está. Pero bueno, pero me convenió conocerla. Vale, pero ¿tú conoces a esa chica? Bueno, más o menos, un poco, sí. Entonces, ¿tú como que le estás ayudando a colarse en nuestra casa aprovechándote que eres nuestra amiga? No, no la estoy ayudando, sino que la conozca un poco, la doy un par de veces con ella y me parece que podríais congeniar. Venga, harta, no seas tonto. No, que no, harta. Vale, vale, ya está. No, harta, que no. Nácar, que es simplemente... No, 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 espera. Pero que es simplemente conocer a la vecina y ya está. No, que no te pienso apoyar. Vete conmigo. Ven, 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 ven. Bueno, vale, 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 vale. Pero Carla, que es que no sé, tío, yo no soy bueno conociendo gente, tío. Yo no soy bueno, tío. Que no, vamos para adentro. No, a ver, a ver, por favor, por favor. Tío, que simplemente quiero ver quién es y ya está. Vale, vale, vale. Hola. Hola. Hola, harta. Encantado. Igualmente. Bueno, enseñarle la casa, ¿no? O algo. Sí, vamos a enseñársela. Harta, venimos a esto. Esto es a que sepas que lo va a perejear. ¿Qué? Lo va a perejear, que lo va a perejear. El tío no te lo va a perejear. No, ¿qué pasa? No, harta, que no te voy a apoyar, tío. No, que no me vas a apoyar, tío. Es simplemente la vecina. No te voy a apoyar. No te voy a apoyar. Es que no puede ser tan antisocial, tío. Simplemente vamos a enseñarle la casa y pongo pelota. ¿Venís o qué? Sí, sí, vamos. ¿Cómo es que te llamabas? Andrea. Andrea, vale. Pasa, pasa. Se llama Andrea. Sí, se llama Andrea. Me voy a llamar Egea. Fíjate. Qué pesado que está Andrea, tío. Bueno, pues, chicas, esta es nuestra casa. Como veis, literalmente, venid, venid. Lo mejor de la casa es que tenemos a una cerdita ahí. Sí, adorable, pero no la toques. Chicos, yo lo único que digo es que tenemos que suscribirnos absolutamente todo para superar al Real Madrid de España. Porque es que estamos a cero coma. Pero es que yo no sé qué hacer porque están entrando ahora mismo a mi cuarto. Y de verdad es que es súper raro de que Carla, que es mi amiga, me haya presentado a la vecina. Así que suscribiros todo el mundo pulsando el botón rojo para que se comience en gris. Y vamos a ver lo que quiere la vecina porque eso supone... Todos en los comentarios si creéis que es una mala decisión de Arta. Yo digo que sí. A ver, yo sinceramente no digo que sí, pero simplemente quiero conocer a mi vecina y ya está. Hashtag Team Egea. Hashtag Team Egea. Team vecina, tío. Hola, chicas. Hola. No, que... No, que no. Que no. No, que no. Pero por qué es eso que no te lo conoces. Es su novia, ¿no? ¿Entiendes? Nadie ha dicho que Egea sea mi novia. Y quiero conocerlo, ya está. No, me dejó. No, me dejó. No, me dejó. No, me dejó. No, no, que no. Pero a ver, chicos. Es que yo tampoco sé lo que hacer en esta situación, pero es la vecina, tío, y punto. Bueno, pues eso sí, es la vecina que se va a su casa. ¿Qué eres o qué haces, tío? No, no, pero no. Nacal, déjalo solo. No, vamos a... No me engojas. Vamos a dejarlo. No me da ganas. No, Arta, vamos, va. Es que no entiendo el problema... Es que no entiendo el problema de Nacal. Es que Nacal, tío, no entiendo tu puto problema, tío. Que el problema lo tienes tú. No, tío, en serio, no entiendo, tío. Que sí, vale, que está Egea, pero ¿qué tiene que ver Egea ahora? En plan... No me entiendo de nada, tío. A ver, vecina. Estamos ahora en una situación... Pues, ¿qué quieres que te diga? Un poquito extraña. No te quiero que me dices estas cosas. Pero a ver, tú te llamas Andrea, ¿no? Sí, Andrea. Vale, y no sé cómo nos conociste... Bueno, me conociste. En YouTube, empecé a ver vídeos y no sé. Es que me raya un poco porque, sinceramente, pues no nos gusta mucho que venga gente que no conocemos. ¿Y cómo has descubierto dónde vivimos? Bueno, me acabo de mudar hace una semana y media. Vivo aquí, enfrente. Ah, sí, por eso nunca te había visto. Pero ¿de qué conoces tú a Carla? Que es que es nuestra amiga desde hace un montón de tiempo. Bueno, ya la conocí así de vista. También es amiga mía. Ah, que encima es amiga tuya. Sí. Yo es que también soy TikTok y ya tengo casi un millón. Ostras, casi un millón. ¡Wow! Y hago bailes también y muchas cosas. Bueno, es que ya... Hacer una colaboración. Ah, o sea que... Has venido a mi casa a pedirme una colaboración. No, 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 no. Yo solo quería conocerte. Ya. Saber más de ti. Sí, como todos y todas. Literalmente vienen a mi casa a pedirme una colaboración. Perfecto. Me parece genial. No, no te lo tomes a mal. Yo solo quería conocerte, en serio. No, es que Anderita, yo es que no me puedo tomar nada ahora bien porque es que... Conóceme de verdad y ya verás como no te quiero para eso. Nah, yo lo siento pero... Arta, Arta, que no, que conóceme de verdad. No, no, no. No soy así. Es que, no, es que... Dame un abrazo, por favor. Que no soy así. Anderita, Anderita, ven que te tengo que contar una cosa. Ven, ven. Ven, Andréa, me da igual. ¿Qué cojones está pasando? Andrea. Carla. Que me hagas caso, que no tengo que contar una cosa. Yo que quiero, me da igual. Te quiero estar con él. Me da igual. ¿Qué cojones? ¿Por qué se están yendo para allá? En plan, es que no lo entiendo. O sea, después de que Anderita... O sea, me ha pedido un abrazo. O sea, en plan, ¿qué cojones? Me tengo que enterar yo de esto 100%. Se están yendo detrás de la planta. ¿Qué? Es que me tienen que esconder algo. ¿Qué quieres? Guau, guau, guau. ¿Qué pasa? Me tienen que esconder algo, tío, 100%. No, que he venido aquí, quería conocerme y tal y... Bueno, he estado... No he escuchado nada. No estoy escuchando nada. Le he dicho que quería una colaboración y se la tomó mal. Lo bueno es que estoy aquí, esto, tío, detrás de una cosilla de estas. Pero qué cojones. ¿Qué te están hablando, tío? Bueno, no he mostrado mi marada. Pero no te gustan. Están como cotidianos, o sea, cotidianos de amigas. Sí, yo sé. A ver qué pasa. Pero, pero, ¿y tú crees que puede ir a más? Yo creo que sí. ¿Cómo que puede ir a más? Yo no entiendo absolutamente nada. Sí, se supone que yo estoy con la herida, pero what the fuck. Pero... Se puede intentar, a ver. Se están yendo. Pero, Hiela, ¿tú has visto que él tenga intenciones? Yo he estado hablando con él y le he dicho que eres muy guapa y no sé qué. Se está yendo. Chicos, señores, necesito saber lo que está pasando en aquella conversación. Es que están hablando de mí. Y estoy escuchando algo súper leve, pero no mucho. Sí, sí, yo creo a uno a la del otro y... Me encanta, tía. Él está como... Se está yendo por la parte de detrás de mi habitación. Otra cosa de mí que no es y... Seguiré conociéndole si él quiere y esto. El otro está muy enchichado en que tiene que estar con la otra, pero yo no creo, tía. Yo creo que le gusta. ¿Qué voy a decir que no sacarse esta literalmente? Intentando que yo salga, bueno, que no se mueva a Andrea, no vaya con mi vecina, con Andrea. Me parece bien lo que ha hecho, pero bueno, activamente, diga lo que diga, yo voy a seguir hablando con él. Como para hacia mi habitación, tío. Para que se acerque más a mí y... Vaya, que está intentando ligar conmigo. Es hora de intervenir a esto. Eh, Carla, ¿puedes venir un segundo, por favor? Quédate aquí, tía, la vengo. Literalmente ven, porque es que... A ver, Carla, escúchame. Ven, ven, porque es que estoy flipando con la que me estás liando ahora mismo en tres segundos, tío. Es que, Carla, me la estás liando muy parda, tío. O sea, es que no entiendo nada. ¿Qué va? O sea, hazme caso. A ver, no te voy a hacer caso. Tío, no te voy a hacer caso, no. No, no, pero es que, es que... No, Carla, escúchame, escúchame. Vale, escúchame. Para empezar, yo se supone que es que estoy con Egea. Vale, creo que se ha ido ya. Igualmente voy a cerrar esto aquí y esto aquí. A ver, ¿por qué? ¿Por qué estás haciendo esto ahora? Porque es que Egea no te gusta tanto como te puede gustar Andrea. Pues es que yo Andrea no la conozco. Y Egea sí. Pero yo sí la conozco y a ella también te conozco. Y como me pagináis mucho, hazme caso. No, no te voy a hacer caso porque es que... Pero... Es que no entiendo... Pero ¿Por qué? ¿Por qué? Pero ¿por qué estás intentando? ¿Por qué? Es que no entiendo. ¿Por qué estás intentando? Una quinta o algo, no sé. A ver, Carla, tú es que vas muy rápido. Pero es que no entiendo por qué de repente, de un día para otro, tú que conocías bien a Egea, de repente intentas cambiar a Egea por Andrea. ¿Por qué? Pues por eso mismo que conozco bien Egea y sé que Andrea es mucho mejor. Amigos, yo... Yo... Mira, yo lo único que quiero ahora mismo es que todo el mundo se suscriba porque tengo unas ganas insuperables de superar a Real Madrid de suscriptores. Y pegarle un pedazo de like porque es que esta niña, literalmente me la está liando pardísima. Y ponerme en los comentarios con quién pego más. ¿Con Andrea o con Egea? Es que no hay duda. Estima a Andrea, pero ya, o sea... Ven aquí que vamos a ver con... Se ha acabado. Fuera de aquí. Fuera de aquí. Fuera de aquí. No, se ha acabado. Se ha acabado. Para ligártela en vez de Andrea, di a Andreita. Pero es que yo no quiero ir, tío. Pero que te calles. Es que estás... Estás muy pesada. Espérate. A ver, una cara, una cara. Dime... Entiendo que te cabrees porque, obviamente, estoy con Egea, no con Andreita. Pero me da igual, Egea. ¿Pero quieres escucharme ya de una vez? A ver... Andrea es mucho mejor. No la conoces. A ver, una cara. Nina, que yo no soy partidario de ser y votar por otras personas. Pero lo que he visto de momento de Andreita, pues, sinceramente, me ha gustado bastante. Bueno, y te puede gustar, pero que sigues siendo una fan, sigues siendo tu vecina y sigues estando con Egea. Que no es un fan, es una vecina. Que me da igual. Pero deja de ser tan... Pues... Por de no, realista. Ya estoy hasta los... Porque sí, porque ya está bien, porque ya está bien la tontería. Me he ido un momento a hablar por teléfono y la he visto ya haciendo cosas como si fuera a su casa, tío. Tocando a Pepa. No, no, he dicho que no se toca, pero no se toca, tío. Ya está, Mike, tranquilízate. Pero ¿cómo voy a saber yo si Andreita está interesada o mí? Es que no me la voy a jugar por una chica que no está interesada. Hazme caso, yo sé que Andreita está interesada. Pero bueno, pensándolo bien, después de todo lo que te ha hecho Egea, ahora que lo estoy pensando en frío, Andrea es bastante más guapa y la veo más con las ideas puestas. Lo poco que la he visto. No me ha gustado las actitudes que ha tenido, pero bueno. Está aquí, no va a estar... O sea, tiene vergüenza. Sí, entiendo que tenga vergüenza. Pues ya está, chicos. Si queréis que en el siguiente vídeo ligue con Andreita, quiero que absolutamente todo el mundo se suscriba. Más de 4.000 personas hay que superar el récord porque ayer se suscribieron 3.000. Y darle un pedazo de like, sinceramente. Yo no sé qué hacer.